Más adictos que nunca, Norteña Saksa Tic Fue fácil quererte, Sentí diferente, Desde que te vi, No hay duda, Lo di todo por ti, Me bastó una mirada Fue fácil amarte, No lo niego, Me entregué sin condición, Creí en cada palabra, Y te metiste al corazón, Dime pues que ganabas Sabías que no eras para mí, Que por más que lo intentaba, Yo no te hacía feliz Cierra ya la puerta, Fue buena la intención, No me digas nada, Sé que soy el perdedor Sabías que esto iba a terminar, Para que hablar del futuro, No tenías necesidad Rosa con espinas, Yo no te detengo ya, Por más que tu adiós no duela, No me vas a ver llorar Que así como te quise, También voy a olvidar DJ Pallesa, Río Norte Río Norte Sabías que no eras para mí, Que por más que lo intentaba, Yo no te hacía feliz Cierra ya la puerta, Cierra ya la puerta, Fue buena la intención, No me digas nada, Sé que soy el perdedor Sabías que esto iba a terminar, Para que hablar del futuro, No tenías necesidad Rosa con espinas, Rosa con espinas, Rosa con espinas, Yo no te detengo ya, Por más que tu adiós duela, No me vas a ver llorar Y así como te quise, También voy a olvidar